¡Suscríbete al canal! Pese a los señalamientos de algunos candidatos sobre irregularidades en la logística, apenas a 48 horas de la primaria opositora, la comisión organizadora informó que está todo listo y con todo el material electoral distribuido en los centros autogestionados del país y en el exterior. Escuchemos parte de lo que dijo a propósito de esto Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria. ¡Rumbo a las primarias! Las juntas regionales están estableciendo enlaces con autoridades locales a nivel policial, con las gobernaciones, con las alcaldías. De nuestra parte, como Comisión Nacional de Primaria, también hemos procurado esos enlaces y se están abriendo algunos cauces de comunicación en dirección a la garantía de la seguridad. Apelamos sobre todo a la conciencia cívica de todos los ciudadanos. Todos podemos construir la democracia con la participación dentro de nuestra diversidad. Que quienes no comparten la ruta de la primaria, pues por supuesto, de manera cívica, respeten a quienes van a participar en este proceso. Que quienes participan en este proceso, y sobre eso no tengo ninguna duda tampoco, pues lo quieren hacer de manera cívica, pacífica, ejemplar, y de esa forma estamos consolidando la democracia. Igualmente, por supuesto, nosotros como Comisión Nacional de Primaria no estamos en capacidad de excluir que pueda presentarse alguna situación imprevista, algo sobrevenido. Esperemos que no ocurra así. Las juntas regionales van a estar muy atentas a todos los procesos a nivel de los estados. Y como les decía, se están abriendo algunos cauces de comunicación con las autoridades competentes también para reforzar el escenario de la seguridad y garantías de seguridad en el desarrollo del proceso. En lo que concierne al centro cárter, esto no se pudo concretar y algunos partidos, algunas organizaciones políticas o campañas postularon a algunas personas que pudieran ser invitados especiales. No podía decir ahora que se ha confirmado la presencia de ninguno de ellos. Es algo que estaremos por confirmar. Si tenemos, como ya se conoce, la observación nacional, observación nacional sobre el proceso de primaria, con organizaciones muy reconocidas, también acreditadas ante el Consejo Nacional Electoral cuando se realizan procesos nacionales. Bueno, y en esta misma rueda de prensa, Ismael Pérez Virgil, el es integrante de la Comisión Nacional de Primaria, ofreció un balance sobre este proceso en el exterior, específicamente aquí en Estados Unidos y en la ciudad de Miami, que es la que cuenta con la mayor cantidad de votantes registrados. Escuchemos. Todos instalados, todos con su material funcionando y allí hay previsto una votación. Es el país en donde hay más electores registrados para votar. Si no recuerdo mal la cifra, unos 90 y tantos mil. Y esperamos que esa cifra, como les decía, en el exterior esperamos una altísima votación, por lo menos de aquellos que se registraron para votar. En México, si mal no recuerdo también, tenemos cuatro centros de votación y están también todos los centros en el exterior, están instalados sin ningún problema y funcionando a cabalidad. No tenemos ninguna duda en ninguno de los dos países en cuanto a los centros de votación. La única dificultad que tuvimos, ya se los dijo, fue en Argentina, dos centros que no van a poder operar y en Tel Aviv, un centro que no va a poder operar. Pero los 14 centros que están en Estados Unidos están funcionando. El de Miami, por ejemplo, es el segundo centro más grande en todo el mundo. El más grande es en Santiago de Chile, uno en Santiago de Chile con 43 mil votantes. En la Florida tenemos cuatro centros. Allí hay más de casi 40 mil electores. Es casi el más del 50 por ciento de los electores en los Estados Unidos. Pero todos los 14 centros en los Estados Unidos están instalados y funcionando y no tenemos ninguna duda con respecto a ninguno de ellos ni con respecto a ninguno de los 84 centros de votación que nos quedan dispersos en 28 países del mundo. Y cambiando de tema les comentamos que el senador estadounidense Marco Rubio criticó a la administración del presidente Joe Biden por otorgarle cuatro licencias generales que permiten transacciones en las industrias petroleras al régimen de Nicolás Maduro. Marco Rubio sostuvo que el mandatario demócrata es cómplice de prolongar la agonía del pueblo venezolano. El presidente Biden continúa socavando las próximas elecciones primarias en Venezuela al ceder a las demandas del régimen. Reza parte de un comunicado publicado en su sitio web. Asimismo, reprochó la liberación de los sobrinos Cecilia Flores y comentó que a nadie debería sorprenderle cuando esta administración termine liberando al supuesto financista y testaferro de Maduro, Alex Saab. Bueno, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista, felicitó la pronta respuesta de tan solo media hora que dio el CNE a su petición de llevar a cabo un referéndum consultivo sobre el esequivo. Esto ocurrirá el próximo 3 de diciembre, con una eficacia por lo general ajena al funcionamiento de los poderes públicos en Venezuela. Queridos miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta América Pérez, queridos integrantes de la Comisión Especial nombrada por la Asamblea Nacional para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, los abrazo y los felicito en el nombre de su presidente, el doctor Germán Escarra y sus vicepresidentes, el doctor diputado Timoteo Zambrano y diputado William Fariño. Diputadas y diputados que nos han acompañado hoy aquí junto al pueblo de Caracas para presentar una propuesta de unidad nacional, una propuesta que nos implica y nos abarca a todas y a todos, una propuesta donde podamos ir todos juntos y todas juntas independientemente de nuestra ideología política, independientemente de nuestro credo, independientemente de la cosmovisión que acompaña a cada mente humana, podamos todas y todos avanzar para decir desde nuestros corazones de patriotas, yo defiendo mi territorio de la Guayana Esequiba, para decir el sol de Venezuela nace en el Esequiba. Y con este nuevo parapeto del chavismo vamos a una pausa, ya venimos.